Estamos en una temporada en el Cacajal, en Francisco Lazo Cuadra 24, estamos ahí en Lince, obviamente con el espectáculo por humor al arte, es un espectáculo que iniciamos en el Día del Amor, el Día de la Mista. ¿San Valentín? El Día de San Valentín, obviamente con el espectáculo con humor al amor, este que salió muy bonito, gracias a Dios, la gente fue bastante, la entrada fue completamente gratis, pero la salida contó Mindo a la Mista. Carnito Macho, más adelante, tú te estarás sentando en el sillón rojo de Beto, aquí en Los Fantásticos del Humor, y tienes que responder sí o no nada más. Las respuestas no les tengo miedo, el problema es si puedo sentarme. Bueno, vamos a hacer lo que dice nuestro judígrafo, mi querido Carlito Macho. Mucho en la mañana, con 10 minutos, saluda a Chalechopoca, Arturieto, ¿alguna vez te has tirado en tu cameta y pensado cuántos personajes he hecho en mi carrera? ¿Cuántos años de carrera ya? ¿Cuántos años de carrera? ¿Artística? 29 años de carrera, yo en 4 de octubre inicié mi carrera artística, y bueno, este 4 de octubre que viene, 2014, ya cumplo 30 años. ¡30 años! El formón está bueno. Y has pensado, ¿cuántos personajes has hecho hasta esos 30 años de carrera artística? No, 6.400, no, no los contamos, no los contamos. Pero tienes personajes que te llevan a ti, o sea, que te encanta hacerlo. ¿Va, que peralta, va, que peralta? Digamos, Arturieto, a ver tu primer personaje que te hiciste popular. ¡Adiós! ¡Adiós! Jorge Pérez de Luz. Quiero invitarlos al cascajal, la peña turística espectacular en Lince, a partir del primero de marzo, sábado, una temporada espectacular por humor al arte, por cortesía de Colchones Natacha, la que de día come de noche, después de plico. Gracias.